¡Hola, hola! Bienvenido a tu lectura del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones y cada vez que yo comparta tus predicciones, a ti te llegue ese anuncio o notificación. Y recuerda que si quieres ahondar un poco más en cuanto al tema del amor, en el horóscopo especial del amor encuentras más información y ese material lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones, te dejo el enlace para que puedas tener acceso a más contenido exclusivo. Comenzamos entonces con tus predicciones. En esta primera parte de la lectura, Tauro, vamos a ver cuál va a ser ese tema, la energía o el acontecimiento que con mayor fuerza se va a manifestar para ti y luego nos vamos a enfocar ya en escenarios más puntuales como dinero, trabajo y por supuesto también vamos a hablar del amor. A ver, Tauro, ya salió tu primera carta, esa carta no salió por casualidad y ella va a abrir tu lectura. Vamos a sacar dos cartas más para complementar tu energía general y también vamos a sacar tres más por acá para ver tu energía en cuanto a tu estabilidad, finanzas, proyectos personales. Ok, primero que nada, veo que asuntos relacionados con académicos, asuntos relacionados con estudios, idiomas incluso y también trámites que de alguna manera están atados al extranjero, ya sea viajes, documentación, la compra de un boleto, una relación a distancia, todo lo que tiene que ver con otro lugar, otras latitudes, otras culturas, otras tierras. Puede ser también otro idioma, lo que te comentaba de los idiomas precisamente. Veo que aquí hay algo que tiene mucho potencial, aquí hay algo que puede ser una tierra que te está llamando, puede ser un proyecto que te sonríe, algo en lo que yo te digo siembra porque vas a recoger muy buenos frutos. Eso sí, como buen taurino acude a la paciencia que yo sé que tú no eres muy de paciencia, pero aunque no sea de tu agrado, tienes esa madera para ser paciente, para invertir el tiempo necesario en lo que tú sabes que es realmente importante. Entonces, en este momento yo te diría apela a ese sentido de voy a tener paciencia, de voy a... sé que esto es importante así que vale la pena esperar. Y te lo digo porque hay en este momento, si bien esto tiene mucho potencial para ti, es probable que no se te den las cosas en el momento en el que tú quieres. Por ejemplo, no conseguiste boleto, resulta que el pasaporte, la visa no te va a llegar todavía, sino que te dicen como que sí, pero todavía no. Y tal cual, es como que la vida te dijera sí, pero todavía no. Bueno, la perseverancia y la disciplina van a ser, va a ser como esa estrategia o ese camino que te va a llevar a encontrar o a lograr lo que tú tanto deseas. No tires la toalla a mitad de camino porque se trata de, recuerda esto, un todavía no, pero sí lo vas a lograr. Porque además, te decía, te hablaba de potencial, porque esta carta de la emperatriz me dice, siembra en ese terreno, apuesta por eso porque sí lo vas a lograr. Aún cuando hayan retrasos y hayan algunos tropiezos o postergaciones en el camino. En cuanto a la parte económica, en cuanto a la parte laboral, aquí sí yo te digo, cuídate las espaldas porque siento que, a ver, pareciera que la lealtad no es bilateral, pareciera que es unilateral. Es como si tú eres incondicional, eres leal con una persona, con un grupo, con un jefe, pero pareciera que no hay esa reciprocidad al 100%. Sí, hay un escenario de buenas alianzas, pero no necesariamente tienes que llevarte esto al tema personal. Primero, ser muy prudente, sobre todo si estás mezclando amor con dinero o amistad con dinero. Si tienes negocios familiares, cuentas claras conservan amistades. Y por otro lado, te digo, tú puedes tener un muy buen equipo de trabajo, puedes hacer muy buenas alianzas en la parte laboral, hacemos una muy buena llave, un muy buen equipo, pero no o debes, Tauro, aprender a diferenciar en qué es un compañero de trabajo que puede ser súper leal, súper leal en la parte laboral, pero no necesariamente va a ser el amigo con el que te vas a ir a tu casa a divertirte y a tomarte traguitos, no. Tienes que aprender a diferenciar quién es el compañero de trabajo y quién es el amigo que se puedes llevar a tu casa. Eso para que te evites algunos malos ratos o decepciones más adelante. Vamos a hablar del amor. A ver, Tauro, en el amor. A ver, las cartas para las parejas. Aquí me hablan, no sé, como que aquí hay como un desencanto, como que el amor se hubiese acabado o amermado por parte de uno de ustedes. Esto puede ser momentáneo, esos momentos hormonales, esos momentos en los que uno, bueno, como que siente que necesita su tiempo, que necesita como su espacio y puede que para las parejas, esto, para muchas parejas, este escenario se va a estar presentando en los próximos días. Hay también como palabras que pueden ser hirientes, escenarios en los que uno de los dos siente que es cuando más necesita del apoyo incondicional del otro y pareciera que lo que encuentra es como un escenario bastante hostil. Vamos a ver qué más encuentro para las parejas. Sí, esto va a ser momentáneo, definitivamente va a ser momentáneo lo que les decía. De esos días en los que uno siente que necesito mi espacio, no te quiero escuchar, no, todo lo que hago o dejo de hacer es como que todo te parece mal o todo lo que haces como que no estoy muy de acuerdo por el momento. Sin embargo, veo que sobre todo la energía masculina, por decirlo de alguna manera, es como que ya va, baja bastante la guardia, qué estamos haciendo y hay mayor empatía sobre todo hacia el final de la semana. Así que si al inicio de la semana hay esa sensación de que quiero mi espacio, de que no nos estamos entendiendo o estamos dudando hasta del potencial del vínculo, lo que siento por el otro, esto al final de la semana hay como mayor claridad. E incluso disposición para un acercamiento entre las parejas. Vamos a ver los solteros. Tauro, solteros. Ok, para ustedes las cartas me hablan de mucha lucha, de disciplina, para ver el resultado de algo o tener una recompensa. De hecho, a pesar de que esto necesariamente, estamos hablando del amor, pero esto no necesariamente tiene que ver con el amor, pero sí con un tema que te va a interesar. Aquí hay un dinero que puede que a ti te deban. Yo te digo, mira, no importa que te tengas que convertir en una piña debajo del brazo, pero te van a cancelar ese dinero. Veo como una lucha, veo como que, mira, como que vas a tener que nadar contra corriente, pero te van a cancelar un dinero. Yo sé que esto no tiene nada que ver con el amor, pero las cartas estaban allí como que necesito decir esto, necesito decir esto. Y bueno, ya yo cumplí con mi parte de darte ese mensaje, Tauro. Vamos a ver, ahora sí, sigo con el tema del amor para los solteros. Aquí hay un encuentro, ay, qué bonito. Mira, yo no sé si tendrá que ser con exactitud esta semana del 27 de noviembre, el 3 de diciembre, pero aquí hay una invitación que te van a hacer. Veo un hombre, signo de fuego, o es signo de fuego, Aries, ahí se me fueron los signos de fuego, Aries, Leo o Sagitario en estos próximos días, o tiene mucho fuego en su carta. El tema es que esta persona con estas características, hay una invitación o hay una salida especial que van a tener, pero esta salida es como que un poquito alejada de tu vivienda, del lugar donde siempre estás, de tu entorno. Es un poquito alejada, es como que van hacia un lugar un poco diferente, pareciera que pasan aguas o van a un lugar donde hay agua. Lo veo bastante especial. Vamos a ver, vamos a ver en qué termina esto. Si es una salidita ya, es como un paseo, yo no diría que es tanto como una salida. Tienen los caminos abiertos para esto, quizá, a ver, no va a ser la salida ya determinante en la que me propuso matrimonio, pero va a ser una salida bastante especial y yo te diría disfrútala, porque esto es una invitación que promete, y por lo menos el momento vale la pena, como te dije, que lo disfrutaras. Tauro, recuerda que el horóscopo especial del amor lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones, allí tienes el enlace para que formes parte de la membresía y puedas tener acceso a material exclusivo, como el horóscopo especial del amor y las predicciones especiales que comparto cada luna nueva y cada luna llena. Bueno, esto es todo para ti, espero que te haya gustado la lectura, y si quieres una consulta privada puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas en cuanto a dinero, trabajo, amor, por supuesto, alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar. Que tengas una excelente semana.